La Hora de la Vida ¿No lo que te pasen? ¿Le lo que te ha pasado por mi? ¿Le lo que te pasen? ¿Le lo que te pasen? ¿Le que te pasen mi? Todo lo que te pasen. Es una locura. ¡Soy la locura! ¿Le lo que te pasen? ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un trabajo? ¿Ciens? ¿Tienes un trabajo para fire? Ma,getar el escapade. They were not hearing this kind. Hay un poco. Por favor, esta es la 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 más bonita aquí. Por favor. Por favor, estoy usando las bonitas, por favor, porque está viendo. Por favor, por favor. ¿Quién sabe que hay un poco? No se ve que el perecho. Pero realmente no puedo crecer nada. Me quedó en el fondo, todavía no se puede. Pero me quedó en el fondo. 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 Me encuentro en el fondo. Si me dijo que no puedo comprar, Cómo no puedo comprar para encontrar el fondo, me quedó en el fondo. Vamos a poner con gente, . He desc Nochbello y se dice, que se puede�ser a la casa, se Ned a todo. El fondo queda. Me sacó con los hijos. En el fondo, Un bodies muy bien. Luego estoy seleccionando por su madre. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Los papá te haré mi Espíritu? Les hablas de mi Espíritu en un día. Ayer y hablar. Un saludo. Y hablar. Y el nombre es el amor que le traigo, me ha dicho que me trae a mi mujer por qué. Me traigo a mi mujer por qué. Me traigo a mi mujer. Me traigo a nuestra tienda. Me traigo a mi mujer. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Quiero decir que ella se le preguntó que ella es el vídeo. No es el vídeo. Ella quiere hacer un vídeo, y quiere decir que ella no es un viento. Quiero decir que ella se le da bien bien. Es un producto de una persona que le dice.